Trolls, piratas, superhéroes, caperucita roja y mucho más. Son algunos de los disfraces que hemos podido ver en la fiesta de carnaval de Puerto Lombreras. Y es que el mes de marzo es esto, luz y color. Este viernes se ha celebrado una fiesta de disfraces en el pabellón de Puerto Lombreras. Me encuentro con estas chicas que van de Trolls. Contadme de qué vais disfrazadas y qué vais a hacer. Vamos a disfrazadas de Trolls y vamos a bailar. ¿Y cuál es vuestra escuela de baile? Ríapita. ¿Y quién nos ha maquillado? Pues nos han maquillado nuestras profesoras. ¿Y todos los años bailáis en el carnaval? Sí. Contadme un poco de qué consiste vuestra coreografía. Pues es moderno, el baile es moderno. A ver, hacerme aquí un pase que os veamos. A ver, a ver. El principal, el del ritmo, por ejemplo. Venga. Venga, una. Y además de hoy, ¿váis a salir desfilando durante el carnaval algún día en Águilas o aquí en Puerto Lombreras? Nosotras no, las mayores. Las mayores sí. No sé qué disfraces tenéis próximamente, además del de Trolls. ¿Cuál es el próximo disfraz? Porque todavía queda mucho para el carnaval. Tenemos este, el de flamenco y el de ballet. ¿Cuál es vuestro disfraz favorito? Este. ¿Y tú de qué vas? De flamenco. De flamenco. De flamenco y de la pintura. ¿Y os gusta mucho el carnaval? Sí. ¿Por qué os gusta tanto? Porque nos divertimos mucho aquí bailando y yo qué sé. ¿Cuántas sois las que vais a bailar? Diecisiete. Diecisiete. ¿Y para coreografiaros todas? ¿Qué tal? Bien. La maestra se enfada mucho, pero mucho, mucho. ¡Hola! Ese lo se dice, eso lo se dice. Vas a ir fenomenal. Sí. ¡Viva el carnaval de Puerto Luflera! ¡Regalamos! Bueno, ¿os gusta el carnaval? Sí, mucho. ¿Y de qué vas disfrazada? De Dorothy. ¡Madre mía! ¡Te encanta! Sí. ¿Y vosotros por qué no vais disfrazados? Porque mañana me voy de comida con mi familia y tengo que ir disfrazada. ¿Y hoy te has reservado? Pero iba de loro. ¿Y a ti también te gusta el carnaval? Sí. ¿Por qué os gusta tanto el carnaval? Porque nos disfrazamos, porque no sé. ¿Por qué os gusta bailar? Sí. Y esta niña tan guapa va de pirata. ¿Te gusta mucho el carnaval? Sí. Bueno, ¿y cómo te llamas tú? Aroba. Aroba. ¿Y por qué te gusta tanto el carnaval? Porque me puedo disfrazar. Llego un día libre en el cole. Y a bailar, a pasarlo bien. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que vais a hacer hoy aquí en Puerto Lumbreras? Pues... A jugar y divertirnos en esta fiesta. ¿Y cuál es tu disfraz favorito? El de pirata. El de pirata. ¿Y otros años de que te has disfrazado? El año pasado me disfrazé de hadas. Y... Y ya no me acuerdo. A ver, espera. ¿De qué vas? Un... Un... Un Spiderman. De Spiderman. ¿Por qué te gusta tanto el carnaval? Porque sí. ¿Y qué hace tu disfraz? ¿Qué hace Spiderman? ¿Qué hace Spiderman? ¿Sientes araña? A ver, a ver, a ver. ¿Qué hace firma? Muy bien. Y en el carnaval lo que no puede faltar es el baile. Y ya enseguida vosotros vais a bailar, ¿verdad? Con vuestra escuela de baile. Sí. ¿De qué vais a bailar? ¿Qué es lo que vais a hacer? Y contarme de qué vais disfrazadas. Vamos a hacer un baile de trolls. Y con el disco de los trolls. Y vamos vestidas de trolls. Vamos a disfrazar de la pintora de los trolls. ¿Qué es lo que más os gusta del carnaval? Bailar. Y los disfraces. Y maquillarte también, ¿verdad? Es muy guay. ¿Mañana también te vas a disfrazar? Nosotros ya no hemos disfrazado esta mañana en el colegio. ¿De qué ibais esta mañana? De Star Wars. ¿También? Sí. Voy a su misma clase. ¿Y bueno, también vais a ir a otros carnavales, además de los de Puerto Lumbreras? No. O sea, es que estos son ya muy bonitos. Sí. Yo tampoco voy a ir a ningún otro carnaval. Pero bueno, esta tarde os lo vais a pasar fabulosamente con tantos niños, tantos disfraces, tanta música. Sí. Nos despedimos de la tele echando un baile del carnaval. ¿Cuál es vuestra canción favorita? Despacito. ¿Estás seguro que os la sabéis o no? Más o menos. Bueno. Entonces, ¿cuál es vuestra canción favorita? Yo no tengo ninguna. Esta me la... Taki-taki. En esta fiesta no falta ningún disfraz. También tenemos a esta domadora que va guapísima. ¿Qué tal? Bien. Vengo que te encanta el carnaval. Sí. Yo es que ahora me tengo que ir a mi casa, pero mientras que pueda disfrutar aquí estoy disfrutando. Y bueno, tu traje de domadora de circo, ¿no? Sí. De unicornio. De unicornio. ¿Y por qué has escogido este disfraz? Porque es lo único que tengo ahora para salir y el del colegio es de pirata y mi madre no me deja estrenarlo. Y bueno, ¿te gusta bailar? ¿Pasarlo bien? Sí. Bastante. Pero tengo un poco de vergüenza. ¿Tengo en el carnaval para qué? ¿Para pasarlo? Sí, para pasarlo bien, para estar bailando, disfrutándolo. Ah, bueno. ¿Tú también vas a bailar con tu escuela de baile? Sí. ¿Es un troll muy guapo? Sí. Bueno, cuéntame, ¿a ti te gusta el carnaval? Sí, a mí me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? ¿Por pintarte, disfrazarte, por bailar? ¿Por qué? Por todo. Por pintar, ¿no? Por bailar. Por todo. Ah, chicas, a pasarlo bien. ¿Nos despedimos de Comarcal con un mesito? Voy de troll y me encanta el carnaval. A mí me gusta el carnaval porque me gusta bailar y... y... porque me gusta también maquillarme. A mí me gusta el carnaval porque me gustan los colores y los disfraces. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el carnaval, Fabiola? Yo no sé qué gusta. ¿Por qué te gusta el carnaval? ¿De pirata? ¿Y por qué te gusta el carnaval? ¿Por qué te gusta el carnaval? Pues porque hay muchos colores, bailamos y nos divertimos. Yo voy de capirucita. Me encanta el carnaval porque me gusta mucho bailar, disfrazarme. ¿Por qué? ¡Suscríbete al carnaval!